Conmemoramos el Día de la Educación Técnico-Profesional y los queremos invitar a celebrar con nosotros. Es importante señalar en este día que nuestro liceo entrega valores y herramientas que sirven para el desarrollo de sus habilidades y disciplinas que permiten lograr el éxito futuro. Este éxito futuro lo logramos trabajando a uno a uno con todos nuestros alumnos, enfocándolo al mundo laboral. Y al enfocarnos en el mundo laboral, tendrás la posibilidad de acceder a puestos laborales en empresas privadas o públicas y optar a diferentes oportunidades de desarrollo profesional. Este desarrollo profesional permitirá que utilices todo tu potencial para lograr las metas que te propongas. Llevamos 13 años formando técnicos capaces de enfrentar los desafíos de la vida y el trabajo en un mundo cambiante. Ganándonos la confianza de empresas importantes que reconocen en nuestros alumnos y alumnas las habilidades, competencias y valores entregados por nuestros docentes. Estudié operaciones portuarias en el Liceo Matilde Blondot de Ross en Valparaíso. Regresé el año 2018. Realicé mi práctica profesional en ACER Limitado. Desde el año 2017, me realicé mi práctica profesional en la Agencia Aduana Patricio Cessnich. Luego de eso, me desarrollé laboralmente en la Agencia Aduana Manuel Villarroel. Y actualmente estoy estudiando gestión logística. Este éxito futuro lo logramos trabajando a uno a uno con todos nuestros alumnos, potenciando así todas sus habilidades, acompañándolos en todo el proceso de aprendizaje y además enfocándolos al mundo laboral. Soy Diego Frías, estudiante de cuarto medio C de Administración. Mi experiencia dentro de la carrera ha sido muy buena. Realmente me ha servido para todo. Podemos ejercer en empresas públicas o privadas. Estudié Administración Mención en Recursos Humanos en el Liceo Matilde Brandau de Ross de Valparaíso. Egresé el año 2016 para luego hacer mi práctica profesional en el Congreso. Y actualmente me encuentro estudiando. Voy en mi cuarto año de Ingeniería en Administración de Empresas Mención Recursos Humanos. Estudié Administración con Mención en Recursos Humanos en el Liceo Matilde Brandau de Valparaíso. Regresé el año 2018 para luego hacer mi práctica profesional en la empresa Pared y Compañía. Actualmente estudio en el Instituto Lugo Buseo. Estoy muy contenta de haber estudiado Administración en el Liceo Matilde Brandau de Ross. Quiero agradecer a todos por lo que me han entregado para mi formación profesional. Me siento segura para hacer mi práctica y trabajar en cualquier empresa. Gracias. Gracias.